La Policía de Flores solicitó apoyo para realizar la evacuación de 8 personas, 5 mayores y 3 menores, que se encontraban en el techo de un vehículo que había quedado atrapado por la creciente del Paso San José, en las cercanías de Ismael Cortines. Sobre las 9.30 horas de este sábado, decoló de la Brigada Aérea Nº 1 un helicóptero con dos pilotos, un mecánico de vuelo, dos rescatistas y una doctora, procediendo inmediatamente al retiro de las personas, de las cuales una presentaba síntomas de principio de hipotermia, mientras que las restantes 7 estaban en condiciones estables de salud, de acuerdo a lo diagnosticado por la doctora de Aburgo. Todos fueron transportados hasta la zona aledaña, en la cual recibieron la asistencia del personal de la Policía Nacional y de bomberos que se encontraban presentes en el lugar. Posteriormente, en horas del mediodía de este sábado, se recibió una segunda llamada, en esta ocasión, del Batallón Nº 2 de Ingenieros del Ejército Nacional, ubicado en el Departamento de Florida, solicitando apoyo para realizar la evacuación de cuatro personas que se encontraban en el interior de un vehículo, que había quedado también atrapado por la creciente del Arroyo Cazupá, siendo imposible acceder al mismo por vía terrestre. Hacia el lugar fue un helicóptero del Escuadrón Aéreo Nº 5, procediendo al rescate de las personas, constatándose que todas se encontraban en buen estado de salud, también de acuerdo a lo diagnosticado por la doctora de Aburgo.